Hola, soy Luis Hernández y me gustaría compartir mi experiencia en el negocio de las aseguranzas para que de cierta manera te pueda motivar o te pueda ayudar si tú estás pensando en abrir tu propio negocio en este tema, esto te puede ayudar o si es en otro, también te ayudará. Número uno, al principio fue muy difícil obtener las licencias o permisos que requiere mi estado para tener una agencia formal. Me acuerdo que en el principio tuve que estudiar 8 a 10 horas por día, religiosamente, todos los días para aprender el material que necesitaba para pasar estos exámenes que me permitían las licencias. Por un mes completo estudié, tenía fines de semana libres, pero entre semana era puro estudiar. Después del mes tomé exámenes para 5 licencias y con la ayuda de Dios y con esfuerzo pasé estos exámenes y después comienza la formación de lo que ahora es un gran negocio y estoy muy agradecido con Dios y la gente me lleva al punto siguiente y la gente que es parte de este negocio, el cual disfruto tanto. Me acuerdo que llegó una persona que ahora en la actualidad es un gran amigo y es mi socio. Me acuerdo que llegó a mi persona y platicábamos de ideas y deseos de crecer y ayudar a los demás y crear empleo. Y poco a poco, con mucho trabajo, pudimos realizar nuestro sueño. En el principio me acuerdo que por las mañanas, por las tardes, por las noches, tocábamos puertas, tocábamos puertas. Le pedíamos a la gente una oportunidad de poder cotizarles, sea su casa, sus autos, su vida, su aseguranza de salud, si tenían su propio negocio, Workman's Comp, la aseguranza que requiere la ley, si tienes empleados y en caso se lastiman, se golpean o alguien a causa de tu culpa en tu trabajo se lastima, tú tienes que tener cobertura, ofrecíamos todo tipo, ofrecemos todo tipo de aseguranza. Y me acuerdo que en el inicio esto era de todos los días, tocar puertas, tocar puertas, desde temprano hasta la tarde. Poco a poco tuvimos clientes que querían trabajar con nosotros, que les gustaba nuestro servicio, les gustaba lo que les ofrecíamos y se unieron a nuestra agencia. En ese momento comenzamos a expander y crecer. Llegó el punto que trajimos a más personas dentro del equipo, otros agentes de aseguranza, otros producers, personas que tienen excelente trato con el cliente y fuimos creciendo. Un punto que creo que es muy importante que debes de entender, si tú quieres crecer en tu negocio, debes de estar dispuesto en compartir ganancias, debes de estar dispuesto en dar, compartir el dinero que está entrando, porque sólo así podrás llamar la atención de la gente clave, de la gente con talentos, de la gente que es capaz de ayudarte a crecer en tu negocio. Cuando se habló del tema del dinero, me acuerdo que yo, era tanta la emoción de querer crecer y tanto el deseo de avanzar como una empresa, yo dije, sí, 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 hay que pagar estos salarios, hay que compartir este dinero, hay que invertir en equipo nuevo, hay que abrir una oficina, hay que ampliar, ampliar, ampliar. ¿Por qué? Porque la visión, la meta es grande, pero para eso se requiere de que tú puedas compartir los ingresos que están entrando. Ahora, no menospreciar lo que tal vez para ti lo consideres como poco, tal vez en este momento tu ingreso no es tan alto, tal vez en este momento tu ingreso es poco, pero todavía puedes encontrar maneras de repartirlo con otras personas claves, las cuales pueden llevar tu negocio a otro nivel. Hoy en día se usa mucho de los videos, de las redes sociales, del diseño web, de tu presencia como negocio en el internet. Hay muchas empresas que desafortunadamente se van a quedar pequeñas porque no están dispuestas en invertir. Algo que nosotros tomamos muy en serio era eso, de invertir en personas, en productos, en cosas que ayudarán nuestro negocio a subir al nivel que hemos imaginado. Entonces, debes de estar dispuesto. Comparte el ingreso. Número tres, sé constante. Tus clientes requieren un servicio especial. Tus clientes necesitan tener la paz, la seguridad, la tranquilidad, que tú siempre estarás disponible para sus necesidades. Tu cliente quiere saber de que solo ocupa una llamada a tu persona y tú estarás dispuesto, dispuesta a atenderlos. O alguien dentro de tu negocio, dentro de tu oficina, podrá solucionar su problema. Es importante que le des esa confianza, ese sentimiento a tus clientes. ¿Por qué? Porque es parte de tu producto. Tú no solamente vas a trabajar para una empresa y decir, ah, pues este es el producto, este es el premium, este es la tarifa que mi compañía te da y ya. No. Tú les estás pidiendo una oportunidad para que ellos te acepten a ti como su profesional, como la persona que va a estar al tanto de su casa, de sus carros, de su vida, de su salud, de sus negocios. Porque como un agente, como una agencia de seguros, tenemos una gran responsabilidad a nuestros clientes. Entonces, mira esto como un servicio el cual tú das. Y ese servicio debe de ser muy, muy bueno. Esa es mi experiencia. Por último, yo te diría, sé, cree en lo que estás haciendo. Cuando hablo con personas, ellos ven el entusiasmo, ellos ven la pasión que yo siento sobre el tema. Cuando les digo, hey, me gustaría que nos des la oportunidad, que nosotros estemos encargados de esto y esto y esto y esto en tu financial life, en tu vida económica, ellos ven que lo tomamos en serio. Ellos ven que tenemos una estructura dentro de nuestra empresa que los cuidará, que les va a traer soluciones. Entonces, ellos dicen, ellos están comprometidos. Entonces, te quiero dejar con eso. Si te vas a meter a esto, comprometete. Comprometete de lleno y di, lo vamos a hacer bien. Cueste lo que cueste. Invierte en ti. Invierte en tu negocio. ¿Por qué? Porque al final tus clientes van a recibir ese beneficio. Yo te invito a que puedas dejar tus comentarios por acá abajo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, mándame un mensaje, deja tu comentario. Estamos para servirte. Tenemos una oficina en Glendale, Arizona, en el estado de Arizona. Glendale, Phoenix, Mesa, Gilbert. Estamos alrededor del valle. Te podemos ayudar. Podemos ayudarte si tienes una gente que no te contesta las llamadas. Si tienes una pregunta, una duda y nadie te ha podido solucionar o simplemente quieres algo, necesitas algo, por favor, llámanos. Por acá abajo habrán links, habrán números de teléfonos para que te puedas comunicar con nuestra gente. Y te prometo, te puedo decir con mucha convicción, nos vamos a esforzar para que tú, nuestro cliente, estés bien.